El expresidente Ricardo Martinelli hizo un llamado al gobierno para que permita que las empresas privadas puedan importar las vacunas aprobadas. La vida humana no tiene precio. Yo le pido por este medio muy respetuosamente al gobierno, tal cual como han hecho en otros países, que permitan a la empresa privada importar las vacunas contra el COVID-19. Las vacunas que han sido aprobadas, bien sea Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik o cualquiera otra, porque hay que ser eficientes en la distribución de las mismas y la empresa privada siempre lo ha sido mejor que el gobierno en todos los países. Y Panamá no es la excepción. Estas podrían ser dadas a nuestros trabajadores, familiares o bien vendidas al costo o regaladas o lo que fuera. Pero permitan y déjense ayudar, por favor.